cómo curar una olla de aluminio primero que nada vamos a lavar la olla lavamos normal con agua y con jabón le vas a aplicar un chorro de vinagre bueno abundante por cada litro y lo pones a tapar y que empiece a hervir aquí dejamos que hierva el agua junto con el vinagre bueno se deja ver aproximadamente por 15 minutos aquí yo ya le apague ya hirvió y dejan enfriar ya que esté fría el agua y ahora si la tiran y ahora si la vuelven a lavar y ahora si la pueden utilizar corazones espero les haya gustado el vídeo por favor déjenme su like su lindo comentario y nos vemos en el próximo vídeo chuladas cuídense y bendiciones